Bueno, ahora vamos a ver la última estructura condicional en Javascript, que es el switch, el switch depende de una variable que en este caso le hemos llamado n1 y es la nota que introduzca el usuario, por aquí hemos puesto para que introduzca una nota y en la variable n1 va a estar esa nota introducida. Entonces el switch lo que hace es ver el valor que tiene, si el caso es 1, 2, 3 o 4 ejecuta esto, está suspenso y hace un break con lo cual se sale del switch y ya termina el programa, o sea que imprime solo, está suspenso en la página. Si el caso es 5, es decir, si has sacado un 5 tienes un suficiente, luego rompe y sale. Si tienes un 7 o un 8 tienes un notable, si tienes un 9 o un 10 un sobresaliente. Y default es si no introduzco ninguno de los casos que he especificado aquí. Si no saco una nota de un 1 o un 10, dice has introducido una nota no válida. Recordamos que la nota 0 no se puede poner, así que hay que poner a partir de un 1. Entonces vemos como si son varios casos en los que hay que hacer el mismo conjunto de acciones, se pone aquí entre los dos puntos y el break todas las acciones que se tengan que realizar. Si el caso es 1, 2, 3 o 4, suspenso 5 es suficiente, 6, bien, 7 y 8 notable, 9 y 10 sobresaliente y en otro caso nota no válida.